Personal del Ministerio de Obras Públicas continúa con los trabajos de intervención en el Centro Histórico de San Salvador, esta vez en el Hotel El Palacio, ubicado al costado sur del Palacio Nacional. Este inmueble, según historiadores, fue propiedad del Dr. David J. Guzmán, quien escribió la oración a la bandera. El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, dijo en la red social X que lo que se está interviniendo es la infraestructura reciente que fue añadida al hotel. Además, este mismo lunes, un equipo de la prensa gráfica verificó que cinco bustos que se encontraban en la fachada del Teatro Presidente han sido removidos. Estos pertenecían a artistas salvadoreños como Salarrue, Claudia Lars y Pancho Lara, entre otros. Informó para la prensa gráfica Vladimir Fermán.